Como sabemos, un colectivo de ciudadanos, sobre todo académicos, políticos, criticaron abiertamente, con una carta pública, por la entrega de la más alta distinción que el gobierno de México da a un extranjero, en este caso al presidente cubano Miguel Díaz Canel, por considerarlo un dictador. La crítica es muy dura, circula en la red. El señor presidente de la república respondió en la mañanera de este lunes de una forma muy dura. Dijo que, ¿por qué le di el águila azteca al presidente Díaz Canel? Hasta unos de pseudo izquierda lo criticaron. Son más conservadores que Claudio X. González comentó. De hecho, dijo, Claudio es progresista, si lo comparamos con ellos. Fue muy duro el presidente. Y en ese marco le pregunta Emerson Segura, reportero versado en el tema, ahora en el sistema público de radiodifusión. Si México tiene la anuencia de Washington para que pueda fugir como mediador o como interlocutor. Y le recordó algo, que Rusia acaba de nombrar nuevo embajador en México. Y el embajador que estaba acá desde el 2018, ahora se fue a La Habana, casualmente el sábado, cuando estaba aquí Díaz Canel. Es decir, si esto juega a favor o en contra. En ese sentido, comentó. La respuesta del presidente en la mañanera no fue clara. Sin embargo, recomiendo leerla despacio. Respondió que no sabía del cambio de embajadores, pero defendió el principio de la política exterior, apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y que siempre comenta, ha condenado el bloqueo a la isla. Y AMLO se colocó en sus respuestas como interlocutor con Washington para defender al régimen cubano. Dijo que hará las gestiones y tratará de convencer y persuadir al gobierno de los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo con Cuba. De entrada, levantar el bloqueo económico, al que calificó de inhumano e injusto. Recordó AMLO el papel que hizo el Papa Francisco con el presidente Obama cuando en 2016, marzo, hubo un acercamiento, una visita incluso de Obama a la isla y se generó un buen ambiente. Sin embargo, recordó López Obrador que el cambio con la llegada de Donald Trump, republicano, las cosas se vinieron abajo, hubo un retroceso. Y fue, dijo, cuando pusieron a Cuba en la lista de países terroristas. López Obrador subrayó que nadie puede cercar a todo un pueblo por razones político-ideológicas. Y consideró que Washington debe medir bien la continuidad del bloqueo económico. Que en vez de aplicar una política hegemónica, de intervencionismo, se busquen relaciones de cooperación, de desarrollo, de amistad con todos los pueblos. Dijo más cosas. Preguntó, ¿se puede acusar con elementos, con pruebas a Cuba de promover el terrorismo? No, comentó, al contrario, Cuba ha ayudado para la pacificación en Colombia y en otros países. Dijo más cosas. López Obrador tiene razón con respecto al acercamiento de Barack Obama con Cuba, en especial con Raúl Castro. En efecto, fue gracias a la intervención diplomática, inteligente, discreta, mesurada, del Papa Francisco y de toda la Santa Sede en general. No lo dijo el presidente. Pero aquel acercamiento se dio gracias a un trabajo discreto de Francisco. Francisco, además, la interlocución fue aceptada por ambas partes. Y los resultados se anunciaron hasta que hubo efectos positivos que lamentablemente se rompieron con la llegada de Trump, o sea, de los republicanos. No he visto las relaciones de Washington y tampoco sé si AMLO tenga la anuencia de Washington en esta futura interlocución. Es evidente que se lo pidió Díaz-Canel. Y de la audiencia de Biden, de ser cierta, AMLO debió ser discreto y no comentarlo en mañaneras hasta que tenga resultados, como lo hizo el Papa Francisco. Ahora bien. Hace tres días, Vladimir Putin designó a Nicolai Zofinsky como nuevo embajador en México que reemplazará justamente a Víctor Coronelli, quien estuvo en el cargo desde 2018, desde la llegada de López Obrador. Fue nombrado, curiosamente, el sábado embajador en La Habana. AMLO no lo sabía, lo confesó. Llama la atención, por último, un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, hoy argumentando que sus ciudadanos corren riesgos de seguridad porque afirmó podrían sufrir hostigamiento y detenciones. Así las cosas.